La historia de Kay del Castillo en cualquier momento podría tomar otro color, después de atender el llamado en esta Corte Federal de Miami por orden del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Las dudas que prevalecen en este momento son acerca de qué tan complejo es el proceso entre México y Estados Unidos, los dos países que lideran la investigación. El abogado José Baez es uno de los criminalistas más prestigiados en la Florida. La primera cosa tiene que determinar si la persona es un testigo o un sospechoso. Si lo quieren llamar como un testigo, básicamente lo que hacen es preguntas los Estados Unidos para entregar una petición que se llama un sapina para que esta persona se presenta. Otra interrogante es por qué se turna el caso a una Corte Federal en Miami si Kay del Castillo tiene su residencia oficial en Los Ángeles. Hay acusaciones supuestamente de una compañía de tequila y de lo que yo entiendo, esa compañía, el base...